Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos, esta vez este, este es el segundo capítulo de Sin Filtro con Gazú Y el día de hoy tengo a nuestro querido amigo muy conocido, pues Miguel Caballero Leiva, ¿cómo estás Miguel? Aterrado, ¿estás aterrado? Sí hombre, porque conozco a Gazú, él que hace programas de entretenimiento, hace la broma Pero cuando esto es así, yo te dije, me gustaría que me entrevistara, ¿verdad? No me tenías en la lista, soy bien malo No, no, ya te tenía en la lista, bueno Miguel, así, algo resumido, pero quiero que obviamente entiendas que esta entrevista es un poco seria dentro de lo que cabe Gracias por decirme que no ando en programación No, 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 porque usualmente la gente está acostumbrada a un tipo de contenido que el que yo hago normalmente Pero esta vez, pues le vamos a dar un tono informativo No, no hay problema, dale, dale, estoy dispuesto, ya te dije, sin filtro A huevo, sin filtro, sin merito Ok, partamos, ¿quién es Miguel Caballero Leiva? Quiero que me resumas en palabras cortas, ¿quién es Miguel Caballero Leiva? Bueno, primeramente soy una figura del espectáculo, pero también soy un profesional de la ingeniería química, de las artes Soy un display publicitario, soy un mercadolo y publicista y periodista ¿De manera empírica o estudiado la mayoría de las cosas? Todas las carreras profesionales, tengo cuatro carreras universitarias, una maestría, yo soy ingeniero químico Tengo una especialización en análisis de aguas, estudié en el extranjero, estuve estudiando en Brasil, estudié en Estados Unidos Puerto Rico, República Dominicana, un curso, no, pero México Y los profesionalizantes, dos carreras en Brasil, una en Estados Unidos O sea que sos preparado Totalmente, yo nunca he sido una persona, siempre quise estudiar, la gente me confunde Miguel es LGTB y como LGTB es tonto Sí, mucha gente le da más connotación a tu orientación sexual, por decirlo así, ¿me entendías? Pero la realidad yo he sido muy auténtico, he sido una de las pocas personas en abiertamente decir Sí, soy LGTB, soy una persona LGTB Hablando de eso a nivel histórico, ¿quién fue la primera persona que se declaró gay a nivel de televisión? O sea, ¿algún presentador antes que vos o fuiste el primero? Nadie tuvo valor, hay montones y hay figuras emblemáticas que son gays pero jamás lo van a decir No es mi problema, yo soy el que cuida lo mío Correcto, bueno entonces, volviendo Ingeniero químico, con especialidad en aguas En aguas, soy analista de aguas Analista de aguas, ahora, ¿cuántos años te macanía estás estudiando eso? Cinco años ¿Aquí en la Universidad de Honduras? No, en la Universidad estuve en la Facultad de Ingeniería Industrial de San Bernardo, un campo en Brasil ¿En Brasil? En Brasil ¿Entonces le entras al portugués? Falo portugués muy, muy bien Muy bien, qué cool, qué genial Yo me sé cuatro palabras en portugués Ronaldinho, caca, este, Ronaldo Igual Y bucetinha Bucetinha Bucetinha, ¿qué bucetinha? La cosita de la mujer Ah, y yo así ¿Y puñetinha? Jalársela Puñetinha Puñetinha Puñeta, puño, puñeta Aquí en español es como matar el ganso Paja, paja, paja O paja Bueno, ahora, mi pregunta es Todo un ingeniero químico con especialidades Con la especialidad en agua Que aquí sirvería mucho tu conocimiento en eso Con otras carreras profesionales ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué el baile? Porque sé que sos bailarín, coreógrafo ¿Por qué? Soy licenciado en arte Sí, licenciado en arte Pero ¿por qué no abocarse A la carrera? A la carrera que estudiaste Bueno, cuando regresé del extranjero a estudiar Yo vine a trabajar en ingeniería Trabajé en la ENE Yo fui uno de los fundadores del laboratorio sedimentológico de la ENE Donde se estudia la composición de las aguas Donde se van a hacer embalses, futuras represas Porque eso hay que estudiarlo La cuestión de sedimentos Trabajé en ingeniería Trabajé con un proyecto minero francés Aquí en Honduras Trabajé con recursos hídricos Y antes de venir a Honduras Trabajé con Caterpillar de Brasil Haciendo, siendo analista de carbones Donde hacen tractores, piezas Para maquinaria pesada del campo Y también trabajé en un laboratorio de productos bacteriológicos O sea No, si trabajé, no creas ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo decir a la erga cinco años de universidad Más la especialización y todo eso? Mira, yo creo que yo tuve la oportunidad de viajar mucho desde Cipote Y cuando estudié, estaba estudiando ingeniería Yo ya hacía teatro Yo ya hacía coreografía Ya modelaba Ya andaba en el espectáculo Creo que uno nace para el espectáculo La gente no tiene referencias Pero yo, desde muy niño Siempre participé en cuestiones artísticas Lo que pasa es que mi familia me dijo Usted tiene que ser ingeniero primero Porque las otras cosas se van a morir de hambre Pero yo trabajé, estudié arte, por ejemplo Yo independiente, estudiaba carrera de ingeniería Y en la tarde, Miguelito iba a la Universidad Estatal de San Pablo Que es la USPI en San Pablo Y saqué la carrera de artes Me especialicé en coreografía y escenografía ahí ¿Y aquí viniste a innovar en esos años con todo ese conocimiento? Ahora mira las coincidencias de la vida No pensás que las cosas van a ser así Yo en Brasil ya había iniciado mi carrera En lo del espectáculo Pero yo trabajaba en ingeniería Porque en todos los países del mundo El arte es menospreciado, es devaluado Y las personas que estamos en el espectáculo O somos gays para la gente O somos drogadictos Y eran mujeres prostitutas Entonces tenemos ese estigma Si salís en la tele sos una putilla Porque así te categorizan Y no solo en Honduras En todas partes del mundo Ha cambiado mucho O sea que no es un mal del hondureño entonces No, 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 es mundial Ver el arte, la cultura De menos precio Pero el arte y la cultura Es un patrimonio de la humanidad Que hay que protegerlo Cuidarlo y proyectarlo Pero yo como te digo Vine a Honduras Mira yo ya estaba con todo en Brasil Inclusive tenía una agencia de modelos en San Pablo Yo ya trabajaba en eso Pero cuando vine aquí Me ofrecieron la oportunidad De estar en la ENE En un proyecto geotérmico De la ENE Conocí a un ingeniero italiano Yo hablo italiano también Que lo había conocido Y me dijo Que eres ir a Honduras Parla italiano señores Parla italiano Maltito Hay un poquito Piúmenu Ahí, ahí, ahí Pero voy Entonces este muchacho Que era muy amigo mío Me dijo Tengo un proyecto Yo lo estoy produciendo Me interesa Vos sos buen analista Y estamos en un proyecto De una represa Que iban a hacer En un lancho Que se llama Psico Remolino Entonces ¿Y se hizo? No, todavía no Yo hice el estudio De perfectibilidad Y todavía no No, pero ya hicieron Patuca y todo eso Mira, hacer estudios Geotérmicos Estudios analíticos De aguas No es fácil Hay que estudiar Para hacer una represa No es solo decir Abrir un hueco Aquí está Hay que estudiar El entorno Hay que estudiar Los afluentes Hay tanta cosa Pero bueno Vine a Honduras Y me dieron trabajo Recién llegando a Honduras Yo ya había trabajado En el teatro En Brasil Y cuando Cuando estaba en San Pablo Yo participé En una obra de teatro Que se llamaba Chicles Yo era la fila Número 4, 5 El quinto La quinta sombra Le decíamos Y a ese teatro Llegó una hondureña Casada con un francés Ella miró el programa Donde salía A mí me tenían Como el hondureño Pero en Brasil Pero en Brasil A los extranjeros Les dicen El gringo Entonces yo era El gringo De la obra Y me decían El gringo Y el gringo ¿De dónde? De Honduras Entonces cuando ella Vio la obra de teatro Y le dio el programa Ella fue a los camerinos A buscarme Y conocí a la señora Y ahí Y ahí No, esperate Fue un fortuito Pasaron los años Dos, tres años Y vengo a Honduras Una prima mía Que siempre admiró Todo lo que yo hacía Todas estas cuestiones Me dice Mira que yo tengo Una amiga Que es casada con un francés Y tiene un estudio De danza Y le digo Miriam Miriam se llama Mi prima Ella no quiero nada de eso Yo quería ser ingeniero La realidad Andaba buscando oportunidades Y además La cuestión LGTB Me había afectado En nuestro país Con problemas familiares Y todo Entonces Pero El arte te persigue Llegué al estudio Y me dice Desde que me vio la señora Quedó Miguel Caballero Leiva Yo siempre tuve Nombre comercial Desde el inicio Siempre cuidé Mi marca Mi nombre Y entonces Ahí me dijo No quieres estar con nosotros Veamos Le doy la realidad Entonces estuve En el teatro Tallerte Ucigalpa De danza ¿En qué año? ¿Qué año fue eso? 86 En el 86 En el 86 A finales del 86 Fundé Laberintos El primer grupo coreográfico De Honduras Profesional Yo lo dirigía Era Combinaba teatro Música Pasarelas Actuación Era una Era una combinación Eran tiempos Donde nadie te paraba Vuelve en Honduras Nadie te sacaba En un periódico Nada Nuestros espectáculos Eran tan orgánicos Que lo de lo que vivíamos Era de lo que la gente Los iba a ver Yo vivía en esa época Y aparte no estaba Y aparte no estaba la red social No había ni teléfono Todo era bien ambiguo Bien arcaico No, ni tanto No seas grosero Si siempre ha existido El modernismo El diseño gráfico En Honduras Ya es una realidad Tenemos gente increíble aquí Que trabaja con publicidad Ahora, hablemos Eso que dijiste Problemas familiares Todo el mundo sabe Quién es Miguel Caero Le iba por burla Ya por ser Porque sea gay Te hacen bromas Obviamente Las bromas machistas Como vos sabrás Todo el mundo te conoce Por tus premios extra Por tu trayectoria Por tu sin fin Por personas que empezaron Con vos modelando Cantando, bailando De todo Pero ¿Por qué no sabemos Nada de tu familia? ¿Por qué no sabemos Quiénes son tus padres? ¿No sabemos quiénes son Tus hermanos? ¿No sabemos si tenés O no tenés hijos? ¿Por qué nadie sabe de eso? Porque he sido un artista Y el artista Cuida la parte privada Lo más que pueda En realidad Como te dije Tuve problemas Cuando vine Por ser gay Me discriminaron Mi propia familia ¿Vos te fuiste hetero Y regresaste gay? Siempre fui gay Papi Desde niña No Culero no se hace Se nace Disculpen Aunque hay algunos Que aguantan Un montón de tiempo Y después terminan Aceptándose Dura esa gente Sufre Sufre Mira yo ¿Vos sufriste con tu familia? Fíjate que El sufrimiento Fue cuando regresé Del extranjero Ya una persona formada Con profesiones Con conocimientos Y todo Y la familia Le dio un choque Porque siempre he sido Exótico para vestirme O sea Tú ahora Te vistes así Hace años Que lo hicieras En los 80 Había que tener valor ¿Verdad? ¿Entendés? Te tachaban de todo Se burlaban de vos Y yo era Vine y me corté ¿Viniste bien explosivo Bien colorido? Era Boy George De los 80's Tipo Boy George Aparte después Imitaba a Billy Idol Me pintaba el pelo en blanco Cortito todo negro Y con cadenas Ese era yo En los 80's Era bien vanguardista Pero a mi nunca Me importó la gente Ni tu familia O sea ¿Dejaste atrás? ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos ¿Cuántos hermanos? No somos familia Por decirlo así No los toco Yo soy hijo De un solo padre Y mi madre Para mi mi familia Era mi mamá Primero mi abuelo Que murió primero Y después mi mamá ¿Ya murió tu mamá? Sí, mi mamá y mi papá Yo no tengo familia O sea En realidad Soy solos ¿Estás solito? ¿Solín, solito? No, solo, solito no Porque tengo familia Que la familia No es la que le ponen Sino la que uno decide Que tiene Entonces yo La verdad que me desorienté Un poco cuando vine Cuando vi todo lo que me pasó Por la discriminación gay ¿Me entiendes? Aquí hay gente Que se quiere acostar con vos Y después niega Que se acostó con vos Y gente conocida A mi me acosó Un montón de gente Si yo contara las historias Pero eso no es Ni parte de mi biografía Ni nada Lo dejé como parte De experiencia Para crecer Y aprender a protegerme Correcto Entonces Como en resumen Regresaste Regresaste más gay que nunca Por ejemplo O sea, veniste Ya salido del clóset Más decidido Más confianza en vos Me miras muy culero a mi No, no, no Digo, obviamente no No, en serio Es que yo siempre te conocí así Pues no puedo decir muy Pero comparado con otros Me miras así muy maricona No Una pregunta Te la hago porque vos bien Vos bien ser al Vos no es morra Mira, sos un Son una persona normal Para mí son una persona normal Hay gay ofensivo Que es el que te acosa Que es el que se sobrepasa Yo nunca te acosé No, obviamente no Pero hay una Hay una línea diminuta Que mucho gay Si la pasa Vos no sos de eso Por lo menos conmigo no Pero si uno no te considera una persona Ofensivamente gay Me explico No es que los gays no ofenden Pero es que ahora hay muchos chavitos Que no es gay Y se ve bien marica Muchos hombres Yo veo a esos que levantan peso Y andan con los pantalones Tan socados Y las camisas Se ven raros ¿Verdad? Y no les dicen culeros No les dicen que son maricas En realidad que esa desegregación Esa discriminación Esa desigualdad Es dura vivirla Porque te limita Te limita De repente Miras a alguien bien afeminado Con hijos Y todo Y con pareja Y dices hello Pero yo soy Problema de cada quien Vos correcto Ahora Pregúntame Así De que muchas personas Sé que quisieran hacerte ¿Has tenido mujer? ¿Tu primera vez fue con una mujer O con un hombre? Con los dos ¿Cómo decís? ¿Eres un hombre ¿Eres un hombre o sea mujer o cómo? No, no, no Yo te voy a decir algo Hace poco estuve En una organización Que habló Que yo era un privilegiado Porque yo era ojos azules Blanco Y segundo Era privilegiado Porque había estudiado En el extranjero Y entonces De cipote A mí me perseguían Las mujeres y los hombres Yo era juguete Para ambos sexos O sea Era bisexual Es que en esa época No existía Sino que sucedía De repente Yo andaba con el chavito Tenía novia Él Y yo también tenía novia Pero éramos novios nosotros ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Lo entiendo Pasa en montones de familias Y toda la cuestión Tranquilo Pero Yo nunca ¿Cómo decirte? Al principio Era así O de obedecer a la familia Porque el feeling de mi mamá Casarte Miguelito No te puedes quedar solo ¿Pensaste en casarte? No, nunca Nunca Ni con Ah, no, con hombres sí Con hombres sí Pero o sea Logra Te enamoraste Te has enamorado Profundamente Porque para pensar Que te quieres casar Me enamorado y hasta me casé también Te casaste Claro Pero ese es capítulo aparte Terminemos de aquello Ah, ok No te emociones todavía Es que cuando cuento mi vida A veces siento que la gente Se queda así Uy No, es que realmente Como has sido una persona icónica O sea, famosa Popular ¿Me entiendes? Siempre hay generaciones Has estado en la boca De muchas generaciones Entonces Mucha gente Sabe quién sos Pero no sabe ni madre Quién sos O sea Esa es una de las cosas Que Por la que decidí hacer Esta entrevista Para indagar en cosas Que hasta Hasta a mí me han dado curiosidad ¿Me entiendes? Uy, Gaso Qué horrible La verdad que yo siempre he querido Y le he mostrado al público Lo que el público Quiere ver de mí Pero Pero Esa es una cosa Pero la otra es Lo que verdaderamente Por eso Por eso te toco el tema De la familia De tus hermanos De tus hijos Y todo eso O sea Si tuviera Va Hablando hipotéticamente Entonces Por eso toco esos temas Porque Yo sé que muchas personas Se han de preguntar Bueno y Miguel no tiene mamá Y porque nunca han visto Una foto tuya Con mi familia Entonces Esas son las cosas Ahora Siguiente pregunta Es que yo Fíjate Yo soy una figura Del espectáculo Y entonces Siempre Al principio Yo no quería ser Figura del espectáculo Quería ser ingeniero Pero la verdad Que con las probabilidades De trabajo Que tenía Trabajé Pero la gente No me reconocía En el trabajo Por ejemplo Yo soy display publicitario Yo de ingeniería Por andar en campañas políticas Me sacaron de mi trabajo Del ENE Y después ¿Qué hago yo? Si no tenía conectes políticos ¿Y quién era presidente? En esa época Era Ascona ¿Y por quién ibas? Calleja Calleja Centro Yo le ayudé a la gente Del partido ¿Nacionalista? Sí, nacionalista Pero yo no era Que era nacionalista Y no que Andaba ahí demetido Yo era artista Y perdí el trabajo Entonces fue cuando me vi Yo Yo sé hacer más cosas Yo estudio producción Y dirección de televisión Yo soy vitrinista profesional Yo soy decorador Coreógrafo Miguelito Es para todos Todo el tiempo Trabajado Todo el tiempo Nunca he tenido empleo fijos Nadie me ha dicho Tenga le voy a dar un sueldo De 100 mil pesos Porque ustedes lo merecen A mí no me ofrecen eso Correcto Bueno, otra pregunta Entrando ya al tema De la política Ya sabemos que estoy En un gran recorrido Educativo O sea, sos bien profesional Los temas de la familia Los evitas un poco Aunque yo cuido la familia Aunque sos pro familia Sos una persona Pero ¿Sabes por qué? Yo no toco el tema de la familia Porque siempre consideré Que mi mamá Era mi centro Mi universo Y yo siempre dije Mi mamá El día que ella no esté Pues solo sos yo Y Dios Dios conmigo Que me apoye Mi abuelo fue como mi papá Y entonces mi familia Era en el otro Para ti que Ya regresando a la familia Disculpa ¿Por qué tu apellido es Leiva Harrison? Harrison Harrison Contame historias O sea, tu papá ¿De dónde es? Bueno O sea, porque son diferentes A las personas normales A la test normal De los hondureños O sea, sos azules Blanco O sea, no parezco hondureño Soy hondureño No, pues sí Pues ya cuando hablas Ya es de los hondureños No, yo casi de No te digo que me dijeron Que era un privilegiado Solo porque era blanco O sea, tú le digo Hello ¿Qué pasó aquí? ¿Tenés raíces extranjeras? Sí, tengo Pero yo casi no lo hago Porque mi mamá Mi mamá me lo pidió Que no lo hiciera Pero realmente fue reconocido Y eso Pues no importó Pues yo casi no lo uso ¿De dónde es tu papá? Es allá por las Europas ¿De dónde es tu papá? Somos descendientes de judíos Somos judíos ¿Judíos? Pero no me estás pidiendo país ¿Pero algún país? ¿Judíos de dónde es Israel? No soy Israel Mi familia El tu apellido no es No, el Harrison Es una mezcla de judío-alemán Alemán O sea, la pinta alemán Sí te la compro ¿Me entiendes? Y de judío también Lo que pasa es que anda el pelo agarrado Yo soy colochito Ojo de azules Tengo toda la tez judía Mi nariz Yo soy muy judío ¿Y actualmente Practicas el judaímo? Fíjate que soy Sí hago muchas cosas Pero he sido católico 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 reformado Ok, católico reformado Muy bien Bueno, ahora sí Entremos A este detalle ¿A la UDE? Unidad democrática ¿Verdad? Unificación democrática Unificación democrática ¿Qué hacía? 185 185 Ahí está Miguel Caeroleiva Va para Diputado por el Distrito Central No, por Francisco Morazán Por Francisco Bueno Es que partó el departamento Ah, sí Correcto Tienes toda la razón Por Francisco Morazán Ok Anda vagando en otras ondas Yo ahorita Este Explícame ¿Cuántas veces Has intentado Ser diputado? Es la primera vez Que lo hago El anterior Me mencionaron Porque querían que yo Participara Una organización internacional Decía que yo Era una persona Así como que referente De la comunidad LGTB Y entonces propusieron Y se regó la bomba Me llevaron Y yo en esa época Pues Me llevaba bastante Conjeta El partido nacional Y dije Tal vez sea aquí La oportunidad Porque yo soy una persona Que a mí me han ofrecido En otros partidos Pero yo he sido una persona De una sola pieza En el sentido de No voy a andar pidiendo Aquí y allá El que me dé Entonces llegué A estar Platicado Lo de las primarias Dentro del partido Pero no llegué a ser candidato ¿Sos cachureco? No No soy cachureco Más ahora Que asumí Ser de la unificación democrática ¿Pero unificación democrática Hasta ahora? El 2019 ¿2019? Muy bien Cuando ellos me buscaron Gasú me buscaron Y me dijeron Estamos interesados En que a ustedes Si les interesa Ser candidato a diputado Yo les dije Están seguros Primero Yo de los 10 Están seguros Si no Ya vimos su perfil Y todo Entonces los dirigentes De la unificación democrática Me dijeron Entonces Me acuerdo que Platiqué Y le digo Me dan chance De pensarlo Porque tampoco me tire Porque yo trabajo ¿Qué tal si puedo andar En política Pierdo todo lo que tengo En el sentido De mis trabajos De lo que estoy haciendo Miguel Pregunta ¿Qué opinas De que las personas Piensan que partidos Como ese Son partidos De maletín Creo que Ese es un mote Que lo pusieron Otras personas Siempre en Honduras Tenemos la capacidad De descalificar a la gente La unificación democrática Es un partido Que existe desde los 90 Se ha consolidado Pero nunca Ha ganado una presidencia Pero la estrella ¿Conocés a Doris Gutiérrez? Sí, sí, sí ¿Sabes dónde comenzó? Sí, en la unificación Con la unificación democrática Marvin Ponce Que aunque la gente se burle Es un abogado muy inteligente Chaucero Y todo lo que querrás Como tus shows Pero es un hombre Que salió De la unificación democrática Ha habido personalidades Felícito Hable también Se cambiaron Claro Yo creo que lo que pasa Es que Siempre hay diferencia En los partidos Es difícil Que haya un consenso Mira el caso De los nacionalistas Un relajo por un lado Y otro por el lado Todos los partidos Tienen esas divergencias Pero la unión final Ahora La unificación democrática Cuando yo acepté Fui a investigar Averigüe Yo ya sabía Porque uno siempre lee Temas políticos ¿Verdad? Y la unificación democrática Es un partido Primero de puertas abiertas Porque imagínate Ofrecérmelo a mí Que no te Ellos se quieren renovar Quieren hacer propuestas Tienen estatutos Serías el primer diputado Abiertamente gay Ahora ¿Te apoya la comunidad LGTB? Te cuento que algunos no ¿Por qué? Porque ellos Bueno yo era Al inicio Antes de tirarme la política La gente decía Miguel Cabrón es el ícono De la comunidad LGTB Pero cuando ya me tiré Yo ya me pusieron En la plataforma ¿Te apoyaron? Oficialmente Dijeron No que Miguel no va a las calles Con nosotros Que no sé qué Es derecho de cada quien Pero yo tengo que contar algo Lo que pasa es que yo He trabajado para todo el mundo He trabajado para mujeres Para hombres Para niños Para todos Yo nunca he tenido Es decir no Discriminación en mi vida No Entonces mis trabajos Han sido para todos Entonces nunca le paré bola He tratado de hablar Con las personas Muchos que conozco De la comunidad LGTB Yo inclusive fui Socio de una discoteca gay De la más importante del país Aquí en la capital ¿Cómo se llama? Ahora se llama Dubai Pero tuvo varios nuevos hombres Y toda la cuestión Cuando comenzamos Y era apertura Para tener espacios Para la comunidad LGTB Siempre anduve identificado Pero la gente piensa Que uno tiene que ser No todos los gays Somos iguales Hay una clasificación Sí, son personas normales Hay clasificaciones Por eso se llama Persona LGTBI Varias denominaciones Entonces No todos somos iguales Ahora ¿Te sentís traicionado Por la comunidad LGTB Porque no te apoya en totalidad? No, no Yo creo que es una opción Pero pongámoslo así en números Si toda la comunidad LGTB Votara por vos ¿Esos votos Acumularían lo suficiente Para ponerte como diputado? Creo que sí Pero hay otra gente Que también me aprecia Me conoce No, no, no Yo sé Hablo en modo hipotético Si suponiendo Que dependiera de esos votos De la comunidad LGTB Pero bueno Ya obviamente No son del agrado De todos De todos Fíjate que es como Hay organizaciones ahí Que lo han dicho Hay otra gente Que aplaude mi trabajo Aplaude la referencia Que soy yo Porque bueno Comparto contigo Un espectáculo Y yo ahí Soy un profesional El hecho de ser gay No es que voy a estar Loqueando y pensando en hombres O morboseando a Gazú O al que está al lado Porque esa es una equivocación Total Y es de todas las personas Como decís Hay de todo Pero yo me considero Una persona moderada Y respetuosa Correcto Obviamente No hiciste tanto estudio Para ser un maleducado Ahora Hablemos un poco de política Ya sabemos tu posición Espero Obviamente te deseo lo mejor Vas a votar por el gobierno Es un voto Es privado No puedo decir que vas a votar 185 Voten Tan lindo Miren Te tengo esta pregunta De todos los candidatos Alcaldes ¿Quién es tu mejor opción? Bueno Nosotros En la unificación democrática Hicimos una alianza Con David Chávez Nuestro candidato alcalde Es David Chávez Entonces Mi candidato Es David Chávez Porque si estamos En un partido Tenemos que ser fiel A la ideología Y por qué somos Si estamos con David Chávez Porque David Creo que es una buena propuesta Independiente De cualquier cosa Porque él no ha trabajado Nunca de alcalde En su carrera Como diputado Ha sido muy exitosa Entonces El partido A mí Yo como lealtad Y agradecimiento A mi partido Mi candidato Es David Chávez Pero ahora Ahora tengo una pregunta personal Suponiendo que Vos tenés una casa Tu casa Vos sabés lo que vale oro Tu casa Vos sabés lo que vale tu casa Tenés en tu cuarto Joyas Tenés tu estudio Y alguien te recomienda Por decírtelo así Alguien te recomienda Fíjate que este brother Quiere trabajar Y él Limpia casas O ella limpia casas Él o ella Independientemente Y vos preguntás Por ella Y todo el mundo Te da una referencia De que Ha robado en otras casas ¿Dejarías entrar A esa mujer A tu casa Sabiendo que tenés Cosas que te roban? La realidad Que esa es una cuestión De actitud personal No, hablando de vos O sea, yo Por eso sí Es mi actitud Yo soy una persona Que a todas las personas Les tiene que dar oportunidad O sea, si alguien está preso Y lo sacan después Pagó por lo que hizo Esa persona Merece ser reinsertada A la sociedad No podemos ser Tan discriminadores A ese punto O sea No sabemos Inclusive con personas Que te subís a taxis Te subís a carros particulares Y hay gente que la ves bien bonita Y de repente Te sale un loco Que es drogadicto Que ha robado Y todo Pero vos aceptas a la persona Yo he sido en eso Una persona muy consciente De que todos necesitamos Las oportunidades Y que se nos respeten Los derechos Entonces vos crees que ¿Cuántos 12 años son Los que lleva el Partido Nacional En la alcaldía? Mira, yo creo que Sí Entonces Vos crees que Les hemos dado Muchas oportunidades No estoy diciendo Que él ha sido O ha sido un mal Pero te estoy hablando De por lo que comúnmente Se dice en redes sociales Y es que A nivel general Como que los candidatos Del Partido Nacional No han tenido Como mucha aceptación ¿Me entiendes? Ese es un tema Yo te voy a decir algo Como yo he estado en prensa En periódicos Hay mucha cosa especulativa En realidad Hay cosas que no se pueden comprobar Ahora La oposición Nunca va a hablar De la contraria bien No lo va a recomendar No, es que yo no estoy No, es que yo no estoy Del punto de exposición Porque lo mismo Le puedo preguntar A un cachureco De su contrario Porque mi punto Es neutral ¿Me entiendes? Pero David Nunca ha sido alcalde Ahora yo te voy a decir algo Tegucigalpa Como Tegucigalpa Ha sido cachureca Siempre Y te voy a decir algo Lo moderno de esta ciudad No es Tito Azura Se llama Henry Merrian Hizo el primer gran proyecto De una gran ciudad Y eso es lo que se está desarrollando Y eso fue en los años ¿Qué? 80 Y tiene un mollo Con su nombre Que huele a Sí, no, ya no huele Ya no se ve llena de agua No, es que mira Yo te voy a decir algo Lo que pasa es que las ciudades grandes Siempre se convierten En centros de basura Porque nosotros no cuidamos nada Aquí la educación ambiental De nuestros capitalinos Es terrible en azul Ok, bueno Respecto a tu opinión Siguiente Tu candidato a presidente Alfonso Díaz Narváez Es nuestro candidato Es un ingeniero Con varias maestrías Consciente de lo que necesitamos Tiene propuesta Y él es mi candidato presidencial ¿Crees que tiene la capacidad Para batallar contra Xiomara? Contra la Unión Y contra O contra Papio La Orden? Mira, yo creo que el público Perdón, los votantes Tienen que analizar La hoja de vida De las personas Que están participando No por ser de partido grande No por ser mujer Es que tiene que ganar Tiene que demostrar Que ha sido una persona Intachable todo el tiempo Que no se dobló Para el otro lado Ahora sí Ya estoy recto No Tiene que Yo critico La gente que ha sido Maldita Como decimos normalmente En la ciudad, ¿verdad? Y después se pumpunea El pecho de una iglesia La gente tiene que ser buena Todo el tiempo Dame tu opinión De Papi La Orden Si fuera presidente ¿Crees que sería un buen presidente? Papi La Orden Para mí Yo creo que es un muchacho Muy trabajador Es una persona muy trabajadora Lo ha demostrado Creo que tiene Todo ese perfil Es una persona que Es de un partido Pues que tal vez A la gente De los que no lo aceptan Pero creo que es un profesional Y oíme Es un gran ser humano Con todo respeto ¿Pero vos crees Que él sea títere? De No ¿Cómo se dice en redes sociales? No, es que eso Tú sabes que las redes sociales Y todo esto Hay mucha especulación Hay mucho fake news Hay mucha gente Que te quiere predisponer Cuando pasó el golpe de estado Todo el mundo dijo Que todo el país Nueve millones Iban a salir a protestar por Mel ¿Salieron? Si pasaron a segunda vuelta Que nunca va a pasar en Honduras Pero hipotéticamente hablando Si pasaron a segunda vuelta Y tenés dos opciones Si Omara Papi La Orden ¿Cuál elegirías? Claro que Papi La Orden ¿Por qué Papi La Orden? Porque yo pienso que O mejor dicho ¿Por qué no Si Omara? Porque Si Omara Es una títere de Mel Salay Mel Salay es un loco Es uno de los políticos Más fantásticos Porque es chaucero Porque es una persona Populista Populista Y juega con el dinero de la gente Tampoco le puedes ofrecer A la gente El paraíso Cuando ni siquiera Te le ha sembrado Un árbol No, pero Si nos vamos a esa Miguel ¿Cuántos Por 12 años Nos han prometido? Y mira lo que estamos A esta altura No, yo sé Yo te entiendo Pero Si Omara Es lo mismo Pues Es lo mismo Además esa plataforma Vimos unas locuras Que hicieron Y ellos Ellos son ingobernables Correcto Ellos fueron Fueron también Corruptos en el gobierno El hijo de este señor Andaba en helicóptero Para ir a comprar chicharrones A Comayagua Eso que te dice Son personas Que utilizan el poder Para que Eso que es Que significa O parar un bus Para sacar a la novia De un colegio Porque era la novia La fue a sacar del bus Paró y asustó A toda la gente El hijo chiquito De ese señor A la gente Tiene memoria corta Yo no estoy a favor De nadie Yo estoy a favor De Alfonso Díaz Narva Es por eso Pienso que nosotros Tenemos un buen cantidad Ok ¿Cuánto falta ahí de memoria? ¿De qué? ¿Ocho minutos de qué? De minutos faltan ¿Cuánto lleva de carga ese? ¿Cuánto? Listo Ok Entonces Esa es tu posición Muy bien Ahora Si no fueras diputado ¿Por quién votar? Si no fueras vos Para diputado ¿Por quién? Fíjate que yo no fui a votar A las internas Porque no me interesaba ninguno ¿Y ahora te interesa alguien? No Yo estoy en la unificación democrática Quiero Quiero trabajar O sea Una opción más Vos votarías solo por tu partido No sería un O tendrías un voto inteligente Que este sí Este sí Este sí Tal vez para diputados Pues sí De diputados estoy hablando Ahora Hay gente de diputados Hay bastante Hay una Yo creo que Hay demasiados partidos Para un país ¿A eso quiere llegar también? Mira Hay partidos que los crearon ahorita A conveniencia Vino otro Yo quiero ser presidente Póngale el partido Viene el otro Sí yo creo Eso es una chavacanada Tienen que haber institutos Políticos Tienen que estudiar El hecho de cómo va a ser Una institución Política Tiene que tener Antecedentes Tiene que tener historia Tiene que tener principios Entonces hay muchos partidos Que están ahí Únicamente porque andan Buscando cuotas de poder Porque les den Te lo digo de corazón Por eso yo no pensé Ser candidato a diputado Me dio miedo Porque a mí No me pueden señalar de nada Pero por algo así No me gustaría Antes de estas elecciones Andaba en el súper Y un señor me dijo Ya se hizo ladrón Me dice Le digo Porque me hice ladrón Y no es que va a diputado Pues me dijo así Pero es que Espérate No te voy a decir La culpa a quien la tienen Los políticos No es decir Exacto Hay más Me quedaste viendo No te sacaría uno Decente Bueno Ahora ¿Crees que yo Me quedé callado Rapidito respondía Respuesta Pregunta estúpida Respuesta inteligente Y le dije Déjeme llegar al congreso Para robar Y después me llama De ladrón Ahora Hablando del congreso ¿Cuánto gana un diputado Ahorita? Dicen que como 75 mil pesos Ok Pero yo gano más En los medios Esa es mi pregunta Mi pregunta Porque voy para allá No, no, no Este Tus propuestas Quiero No sé No he visto en redes Tus propuestas Siendo honesto Que somos compañeros De ahorita De un proyecto bien cool Ahorita y antes también Si De carajo De LTV Actualmente en Canal 11 De moría corta mi rey Este No sé nada De tus propuestas Quiero saber ¿Cuáles son tus propuestas Y a dónde van dirigidas? Bueno Primeramente cuando me dijeron Miguel tiene que dar propuestas Al congreso nacional Le voy a ir a decir a la gente Mentira ¿Verdad? Entonces yo no soy a favor de eso Decirle Le voy a pavimentar Le voy a hacer esto Y de repente los diputados Cuando llegan al congreso Lo que van es A discutir leyes A clasificar A clasificar Los decretos Están todas las leyes Están todas las leyes ¿Para qué voy a llevar una ley? Si muchas leyes Ni siquiera No las dimensionan Ni las utilizan Entonces voy a revisar Las leyes que están Y de acuerdo a las leyes que estén Cuando me den permiso Porque ahorita no puedo ir a revisarlas Al congreso Porque no soy autoridad Pero cuando yo esté ahí Puedo ir a buscar ¿Qué leyes están? A actualizarme Esta ley Necesita una reforma Esta ley Necesita tener esta Amplitud Para que la gente Pueda disfrutar De los beneficios Y en realidad Yo voy por comida Para mi pueblo Para que la gente coma No voy a ir a pajear Y a decirle a la gente Yo voy a luchar Por la madre soltera Si hay madres solteras Pero hay hombres solteros Ay por no sé Voy por todos Por eso mi eslogan Es para todos Entonces yo voy Por un proyecto Que incluya Todo eso Pero aparte Yo decido Un agente cultural Un promotor cultural Ya hemos tenido Varias decepciones Con respecto a eso Puedo llamar Pilo Tejeda Que lo respeto mucho Como artista Decir más Decir más nombres Este Coche Villanueva Aurelio Martínez Aurelio Martínez Ex futbolistas Juan Fernando Lobo Oime ¿Qué te hace diferente A ellos? Antes de responderme Pensa bien O sea ¿Qué te hace diferente A todas las figuras públicas Que han optado Por un puesto En el Congreso? Mira A mí me hace diferente Una cuestión He sido un emprendedor He trabajado Las cosas no las he conseguido Fácilmente Me ha costado mucho Yo he ido Personalmente a buscar Los que han sido diputados Y ni siquiera Nos han querido atender Eso es un punto referente Porque yo por ejemplo He trabajado en películas Una vez fuimos a buscar Cuando estaba Juan Fernando En el Congreso Fui a buscarlo Y nunca nos quiso atender Nos quedamos abajo Como pueblo Fuimos a tratar de buscar Entonces Yo he sido un promotor Del arte y la cultura He sido un impulsador Con mi propio esfuerzo ¿Serás accesible Cuando seas diputado Si lo logras hacer? Así como soy ahora Quiero ser siempre Porque eso es lo que me llevó A ser el rey de la farándula Eso es lo que me llevó A que me abrieran las puertas Que la gente en la calle Nunca me grite nada Que la gente no me señale Ni nada Y yo te voy a decir algo A mí Favores políticos Casi nadie me ha hecho Y los he buscado también Pero no me han hecho Me ha tocado ralar Como dicen Ahora Si pasa el revés Favores políticos ¿Qué pasaría? ¿Cómo si me pidieron? Si te piden favores políticos Mira Yo tengo que ser consciente de algo Que todo en el Congreso Se tiene que discutir Yo si veo que hay algo Que le va a hacer bien al país Lo tengo que ver Tampoco es que voy a ir como borrego Por eso estudié Por eso tengo conciencia social ¿Entendés? Yo no voy por un sueldo Yo ya estoy grande He vivido todas las experiencias Habidas y por haber ¿Me entiendes? He disfrutado la vida Mi familia me dio la oportunidad Hay gente que llega muy humilde al Congreso Y nunca ha tenido Ni ha viajado Ni se ha subido a un avión Por decirlo así Comparándolo ¿Verdad? ¿Soy un privilegiado por eso? Sí Pero lo aproveché bien Cuando yo estudié Y te lo digo ahora Esta parte Cuando yo dije Yo inclusive Tantos años de carrera ¿Verdad? Uno piensa Me voy a retirar Entonces yo decía Dios Yo quiero saber Si voy a tener más oportunidades Hay algún proyecto más Porque he visto Cómo han ayudado gente Que no tiene talento Que es mediocre Que es desleal Y yo he estado en la misma línea Pidiendo lo mismo Y han escogido al que es desleal Entonces ¿Qué me ha hecho eso a mí? Crear una conciencia Yo si soy amigo Soy amigo Yo creo que Me has conocido más ahora Que estamos más cerca La gente piensa Que soy una culerita más Una facilita Que solo piense en sexo ¿Qué anda buscando aquí? Sí, pero no Que lo piensen Que lo piensen Y que eso me ha hecho la fama Pues no importa Soy un ser humano Y yo creo Que si yo llego al Congreso Yo quiero marcar la diferencia Aparte Voy como emblema gay Oíme bien Aunque no me quieran las personas Pero voy a tener Y no voy a llegar de saco Saco negro Como caja fuerte Sin combinación Voy a llegar como soy yo Así con colores Eso es lo que te reís Cuando voy al programa Cuando me miras Que ropa le hace así El gasú Normal Pero de eso se trata Que te volteen a ver Yo espero No solo por hacer oposición Sino que ser el callo En las personas Y buscar ayudar Principalmente Como te digo A la población en general No puedo pensar Solo en los artistas En los cantantes En los bailarines En los modelos No Tengo que pensar en todos Y yo sé que es duro Pero se lo he pedido A Dios Mira Como persona pensante Que soy Solo Que lleguen al congreso O que lleguen al congreso En general Está bien Porque Todo el mundo Tiene el derecho Para ser diputado Solo ocupas saber leer Ser hondureño Y vivir en la ciudad Que vas a representar Si no saben Cuál es lo que le piden Para ser diputado Lo mismo para ser regidor Para ser alcalde Etcétera Yo lo único que pido Que nunca te vendás Brother Te lo voy a decir ¿Por qué? Porque muchos partidos Que para mí son pequeños Por la cuestión A lo que han llegado Que a nivel histórico Son grandes Porque siempre han estado Pero no han sido relevantes Tanto a nivel histórico Presidencial Alcalde Etcétera Solo pido Y quiero que me lo digas aquí Que no te vas a vender Por nociones ridículas Por billete Que te van a decir Miguel Tengo 5 millones de lempiras Vota a favor Porque brother Te lo juro Te lo juro Que no te vuelvo a dar la mano ¿Me entiendes? Porque Estás jugando Como lo que han jugado Los muchos políticos Como muchos políticos Que han jugado En su momento Con mi niñez Quizás Políticos que van a jugar Con la niñez De los nuevos niños Que están Naciendo Con la nueva juventud Porque Te lo digo Da cólida man Entonces Ya somos Más pensantes Somos más conscientes Y solo te pido Que si llegas al congreso Brother Que haga la diferencia Sé honesto O sea Son 75 mil bolas No sea la avaricia Puede matar a muchas personas Y tener dinero al final No lo es todo ¿Me entiendes? Entonces Es una de las cosas Que yo personalmente te pido Y quiero que me digas Aquí No me voy a vender Y que las nociones Que vos apoyes Sean nociones Con un bienestar colectivo Y no un bienestar personal Porque bien el político dice Voy a acabar con la pobreza Claro Con la pobreza del político No con la pobreza De las demás personas Entonces Ponete a pensar Son una persona Que ha disfrutado la vida Son una persona Que ha tenido O ha viajado O ha tenido más mías En un avión Que incluso muchos políticos ¿Ya qué querés? O sea ¿Qué más puedes querer en la vida? Una pareja Eso no ocupas dinero Para tenerlo Entonces Quiero que En serio Si llegas a llegar Que no hagas Lo que normalmente Estamos acostumbrados a hacer Mira Joche Llegó Brother En su momento Me cayó bien Con su programa El brother Llegó Y que ha hecho Nada Pero anda a ver De la casa Anda a ver De los carros Anda a ver De la productora Que tiene Y está bien Que el progreso Que él haya progresado Me alegra Me alegra Que mis colegas Progresen Pero no a costillas De otras personas Yo voy a seguir Manteniendo mis trabajos Yo voy como un representante Del pueblo De los productos Prometer Y es una persona Que no me voy a vender Candidato a diputado Que vos seas el punto Porque yo sabía Principalmente me enseñó Los que me dan la oportunidad De hablar con tu público Jóvenes Confía en Miguel Cabrón Leiva Porque siempre he sido así Me han visto Y yo voy a seguir Siendo el mismo Lo único que quiero Que entiendan Que voy a ser Un poco más vulnerable Porque siempre hay gente Que no lo quiere a uno Y te quiere hacer daño Y de eso Le pido a Dios La protección divina Para que no me pase nada Porque si voy a estar ahí De Francisco Morazán 20 Y que me vayan a tostar Y todo No voy a poder contar Como fue Pero si te garantizo A través de la UD Tiene ese Ese pensamiento Vamos a trabajar por Honduras De verdad que sí Que bueno Ahora Hablando un poco de todo Este ya sabemos De tu carrera profesional De tus intenciones De tu vida En el mundo ¿Crees vos que Para vivir Ajusta el salario De un diputado? Bueno es que en realidad La vida está muy cara Y no solo en Honduras Depende de los niveles De las personas Tampoco Voy a cambiar mi vida Y voy a salir Con 20 mil carros Y toda la cuestión Porque una de las cosas Es como que Gente que Te lo digo va Porque la avaricia A veces te hace daño Y no te das cuenta Ya sos una persona Que ha vivido demasiado No sé Si sos una Si te creaste Con una familia De dinero o no La verdad siempre Te he visto bien Con los pies en la tierra Pero debo decir que Que si pensás Te lo digo así Porque no se va Uno no conoce A las otras personas Pero si pensás Llegar ahí Por favor Como te dije No cambiar No cambiar No te vendás 75 mil empiras Somos una persona Que vive sola va Nadie depende de vos No si depende de gente Que es mi Pero he sido un trabajador He trabajado Y me he agenciado dinero También para eso Para la familia Pero nunca andado Haciendo cosas indebidas Que bueno Entonces Eso es lo que No solo yo Sino que Miles de hondureños Que ya estamos cansados De eso De que Existan partidos pequeños A nivel histórico Y que lleven Sus diputados Y que muchas veces Se venden Me entiendes Y por eso te hago A decir eso Porque el día Que lo hagas Desgraciado Ni la mano Te voy a dejar De hablar Porque yo realmente Yo tengo siempre Uno nunca debe De perder la esperanza Y mucho menos En las personas Independientemente Sean lo que sean Me entiendes Y en este caso Pues no pierdo La experiencia Que en algún momento El congreso Haga cosas Que si realmente Pues sean de bien Colectivo Y que tus Tus votaciones O los proyectos Que vos estés de acuerdo Sean para ello Para un bien colectivo No para un bien Personal Porque bien dice Un dicho De que los políticos Es cierto Dicen que van a quedar Con la pobreza Pero con la pobreza De ellos mismos No con la pobreza A su alrededor Bueno Mira es inevitable Que van a haber Ciertos beneficios Por ser diputado Que tampoco voy a decir Que no Porque eso sería Ir contra hipócrita Pero claro Porque necesitas recursos Porque necesitas medios Para movilizarte Trabajar Pero yo Te lo digo De principio Yo he sido una persona Que a pesar de ser gay He inspirado Muchas personas Se ven reflejadas En mi Y en realidad Porque yo creo Que sienten Que no ha sido fácil Mi carrera Mucha gente No te valoriza Tu talento Pero yo nunca He desistido Y un privilegio Que he tenido Es que Dios Me ha dado La virtud De ser prudente Con la boca De no andar Hablando tonteras Sé tantas cosas Pero mejor me las callo Son de farándula Tienes que saber Muchas cosas Si pero me las callo Ahora Esa información Nunca la he utilizado A tu favor No Nunca Yo podría Pero nunca He tratado a la gente Con respeto Para mi Por ejemplo Lo de la farándula Es hablar de tu trabajo No de la vida privada Ahora Si ya la gente Se expone Hace tantas cosas Inevitables A dejarme Los ojos Y hacerlo Como lo que estamos Viviendo ahorita Que se perdió un poco La gente Que se dice Que es de farándula Y no están Haciéndolo bien Yo nunca cobré Por un chisme Nunca cobré Por una portada Nada A vos no te cobré Nada Entonces Todo ese tiempo Yo creo que los medios Donde he trabajado Han sabido eso Y muchos medios Donde he trabajado No me han dado El lugar que he merecido Pero no reclamo Ahora Si quedas como diputado ¿Siguirían Los premios extras? Claro Los extras son para siempre Es un proyecto Que me costó mucho Ponerlo en escena Casi nueve años Para ponerlo Y todavía sigo luchando Para que me patrocine Hay gente que no me quiere patrocinar Viendo el impacto Que tienen los premios extras Es para unir A la comunidad artística Ahora Te tengo una pregunta Que te voy a poner la llave Será Con respecto a los premios extras No sos eterno Ah No, no Claro ¿Quién crees vos Miguel Que herede el título De El Rey de la Farándula El próximo Que lleve esa gran batuta Después de vos? No es un título Yo me gané Lo de la farándula Porque me vieron Trabajando 12 años 13 Y después salió eso Y me dieron el título Pero yo nunca lo busqué Y entonces No se puede Heredar algo Que es original De la persona Yo no se lo veo En las manos de Sándar No se lo miro En las manos de Elvin No se lo miro En las manos de Daniel Richard Todos estos muchachos Ni Gabriela Bonilla Ni ninguno Los veo a ellos Como faranduleros Príncipes de la farándula Si vos querés Verdad Para seguir Pero El cetro y la corona Son para siempre O sea La majestad O sea Un rey nunca pierde la majestad Y además Esto es un proyecto Para seguir Valorizando el talento nacional Y van a pasar Espero que Algún día Ya no voy a estar Porque 80 años De premios extra Ya va a ser polvo Yo Ya no Ya soy abono Ya soy abono En algún lugar Entonces A saber que lo voy a manejar Pero si Vamos a hacer Estamos haciendo un proyecto Que quede como una organización Donde participen Igual que lo estamos haciendo Siempre tiene que haber un director Pero ya no va a estar la figura central Que soy yo Pero soy el fundador Eso es todo Va a ser en nombre de Miguel Cabrón En nombre de Miguel Cabrón Bueno Ya para terminar esa entrevista La verdad Me agradó mucho Tenerte acá Soy una persona Que podría hacer Una entrevista por 4 horas Y todavía vas a tener De que hablar Porque tenés tanto en tu cabeza ¿Me entiendes? Tenés tanta historia Entonces Y bien jocoso Es lo interesante Que todo Todo es bien Como bien jocoso Entonces Entremos ya a la parte final Que son A las preguntas de cultura general Ay Dios Y no puedo dejar De hacerlas Porque obviamente La gente va a decir Que es raro Que Asuna Salizó a Miguel Entonces pues no te vas a escapar Entonces listo Dale Le vaya Listo ¿Quién sale en el billete De Ay se bien De a dos lempiras Están preguntados balas El de a dos lempiras Y me acuerdo ¿Quién sale en el billete De 500 lempiras? No No me preguntes de billete Porque yo siempre He andado poco dinero Y ahora todo electrónico Y ya le he olvidado Uno de los billetes Muy bien Bueno Este Así terminamos Esta entrevista Muchas gracias Miguel Espero Me gustaría que dieras Un mensaje Pues a las personas Que Podrían O se Sienten identificados Con tu ideología Y tu forma de pensar Para que así pues Tengan una idea Y si decidan Votar por vos Si o no Votar por vos Exacto Bueno yo soy Miguel Caballero Leiva Soy un profesional Universitario Con experiencia En espectáculos Con una carrera Bien amplia Pero que ha demostrado Siempre Esa Esa Capacidad Para Sobrevivir En un país Donde la gente No cree en el talento Nacional Me han discriminado Mucho Pero nunca he tenido Resentimiento Por lo mismo Siempre he sido Un trabajador Del espectáculo He tenido muchas ideas Que a las personas No le han parado bola Porque quizás Porque soy LGTB Dicen No No tiene sentido Soy una persona Confiable Soy una persona Seria Una persona Que me educaron Con principios Y valores Creo en el amor Creo en el valor Familiar Y por supuesto Creo y amo Este país Por mi país Quiero llegar al Congreso Quiero ayudar Quiero fiscalizar Quiero proponer En todos los temas Porque llegar al Congreso Para decir Solo voy a trabajar Por la comunidad LGTB Por los artistas O por las mujeres Voy por todos Porque donde me toque Meter la cuchara Para decir Eso no puede ser Lo voy a hacer Y donde pueda Y deba levantar la mano Porque eso beneficia A la población Lo voy a hacer Pero siempre voy a estar Pendiente De que las cosas Las estoy haciendo bien Porque Nunca He sido Tachado De nada Indecente Soy lo que soy Soy una persona Sin máscaras Soy muy amoroso Respetuoso Y creyente En Dios Principalmente Tengo mucho temor a Dios Y además Dios es mi guía Ha sido toda mi vida Mi compañía Y no necesito más nada Cuando estoy con Él Listo Señores Así terminamos este capítulo De Sin Filtro Con Gazú Y esta vez Pues el entrevistado Miguel Caballero Leiva ¡Gracias!